Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplazos Tengo un propio amor que dice que está mal, yo creo que es hermoso Porque tengo que amar según los otros dicen, tratar de entenderlo, es el que no soy La vergüenza real es como de olvidar, yo soy lo que soy La vergüenza real es como de olvidar, yo soy lo que soy, no quiero que amar según los otros dicen, tratar de entenderlo, es el que no soy Yo soy lo que soy, no quiero que amar según los otros dicen, tratar de entenderlo, es el que no soy